Teníamos aproximadamente 20 años que no teníamos nada en esta colonia. Y gracias a estas gestiones que se han hecho, es posible. Era puro bache. No podíamos, nuestros carros estaban un poco descompuestos. No había la manera de cómo andar en estas calles. Hoy es otro panorama, otra colonia, es otra imagen. Por eso el agradecimiento muy importante para nuestro gobernador, el licenciado Kirín Ordaz Coppel, y también para nuestro presidente municipal, que es el ingeniero Carlos Mario Posil, que por esto fue posible. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el señor gobernador del estado de Sinaloa, el licenciado Kirín Ordaz Coppel, porque es un gobernador cercano a la gente, es una persona muy humilde, que el sentir lo siente, él como una persona que vive aquí en la colonia. Él se dio cuenta en las necesidades que tenía la colonia y acudió personalmente con el señor presidente municipal, Carlos Mario Ortiz, presidente municipal de Guamuchil, y se dio cuenta el sentir de los ciudadanos, quién les hace falta. Y eso es muy bueno para un gobernador, porque el gobernador está interesado en todos los municipios, en todas las colonias, y es muy bueno para Sinaloa. Por eso he estado muy contento y agradecido con el señor gobernador del estado de Sinaloa, y no es la coppel. Gracias. 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 Gracias.